Se están pegando ahí delante... Es un bot. Es un bot. Ah, ya me pareció muy malo. Es un bot. Eh... 8-2. 4 contra 4, tú. Yo... 4 contra 4 y tienen los poderes. Va a ser arriba. Ah, está mi hijo disparando. Tiene los poderes y detrás de los jugadores. Tiene uno, vale. Uh, me dijo que se comió el francazo de fuego. Deje a dos blancos. Ten cuidado, es el que tienen el franco. Se te funden de un leñazo. Casi. Se va a terminar. Unos tumbados. Ahí. Luz. Cuidado, es el. Hay uno blanco. Vale, yo iba a decir, aún no saben dónde estoy. Ya lo supieron. No, no. Tiene seto. Voy a atralarles desde aquí. Voy a atralarles un poquito de fuego. Acabo de fundir a uno. Si. Y a mí, el de fuego. Me cae con Dios. Cierro, joder. Ahí tiene. Ya, pues. Me has vengado. Si. Si. Mira el de franco de fuego común. Me dijo un fuego de cobertura. Si. Si. Que cojones. Por el bien del equipo. Viene otro, eh. Me dijo. Por el bien del equipo. al que viene aquí cuando suba los poderes. ¿Dónde está? Encima. Por que no cojo el poder? Por que no me haces la vida. Por que no구� Vamos a ir. Toma. Remate, remate ahí. Tenéis el otro poder aquí. Os queda uno. Se nega. Doble combo de poderes. Queda uno. Curaros, si tenéis. Está acojonado el otro. Vamos a ir de la cueva. No sé dónde está. Está en la cueva. Bueno, Marco, lo hice por ti, ¿eh? Digo, tengo 30 de vida. Están pegándonos aquí los dos. Digo, cohetas. ¿Dónde está? Sí, está mirado la policía. Sí. Sí. ¡Carno está! Toma. ¿Pero quién caras yo estaba viendo ya? A Marcos. ¿Es tú lo llegaste a ver, Marcos? No, porque yo no me he decidido dónde está. No vio a mi hijo. Un cohetazo. Ah, es que yo estaba... ¿Estabas viendo tu partida, digo? No, no. No, no. No, no. No. Gracias por ver el video.